Muchísimas gracias a ustedes que continúan en Televisión al Amanecer. Bueno, cuando son las 8 de la mañana en punto, tenemos una pregunta de examen junto a Alexis Ponce. Y es que estábamos hablando de que hoy se celebra algo especial. ¿Qué celebramos los guatemaltecos? A ver, pregunta de examen. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que celebramos hoy? ¿Sabía usted que hoy se celebra el Día del Himno Nacional en Guatemala? Uno de los más hermosos que tenemos. Así que bueno, para que ustedes se den cuenta, Alexis va a compartir con nosotros un poco de esta información, ¿verdad Alexis? Y el 24 de octubre, porque de hecho tú me estabas haciendo la pregunta a mí, ¿qué se celebra? Y yo me quedo pensando y analizando, dime. Bueno, hoy se celebra el Día del Himno Nacional y fue en 1984 donde se oficializó que cada 24 de octubre sea el Día del Himno Nacional de Guatemala en conmemoración del nacimiento del compositor nacional Rafael Álvarez Ovalle. ¿Qué te parece? Impresionante. Y sabes que me siento orgullosa definitivamente porque cada vez que se escucha el Himno Nacional, si estás fuera de tus fronteras o si estás en alguna actividad en donde todo el pueblo guatemalteco realmente lo grita, porque ya ni siquiera lo cantas, sino lo grita. La verdad es que se guisa la piel y nos da muchísimo gusto también compartir esta información porque muchas personas no tienen conocimiento de que cada 24 de octubre es el Día del Himno Nacional. Y por supuesto, queremos recordárselo, si por alguna razón lo había olvidado, pues ahí está el recordatorio. Siempre es importante resaltar nuestros valores como guatemaltecos, también nuestros símbolos patrios, nuestro himno nacional, sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. ¿Sabes qué sería bonito? Porque mira, lamentablemente es muy fácil empezar a criticar todo lo que pasa dentro de nuestra Guatemala. Pero qué lindo sería que hoy pudiésemos viralizar el Himno Nacional. ¿Qué le parece si hoy usted hace la diferencia? Y antes de criticar, juzgar, mejor trasladamos todas esas cosas lindas que tenemos como nuestro Himno Nacional.